Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Espolit, entrevistando autores, editoriales, amigos, bueno, acá hay de todo. Hay tantos recursos, hay tantos libros, tantos materiales, que es una fiesta maravillosa. En este momento me acompaña Ana Romero. Hola Ana, bienvenida. Hola Silvia, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que muy contenta de estar aquí y muy contenta hoy en especial. Qué lindo. Verdaderamente esta es una entrevista especial y quiero que le prestes atención porque el año pasado te hemos mostrado desde aquí, desde Espolit, este libro fantástico, El Tesoro de David. Un libro que lo han hecho con una elaboración tremenda, con un trabajo increíble y que este año en particular ha ganado un premio. El mejor libro del año. Wow, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias, estamos muy contentos. La verdad es que este volumen fueron seis años y medio de trabajo de mi papá. Sí. Yo me añadí al trabajo en el último año y medio y ahora estamos trabajando en el segundo volumen y queda un tercero. Así es que un premio como este levanta los ánimos y da un empujón a todo el trabajo que queda por hacer y la verdad es que es de agradecer que se aprecien. Qué lindo. Contanos cómo es la votación para elegir el mejor libro del año porque mirá que hay muchos libros y sobre todo aquí en Espolit, habiendo tantas editoriales, no solo de Estados Unidos, sino de toda América Latina. Imagínate la cantidad de libros y de autores que se presentan aquí, pero poder decir que este es el mejor libro del año. Es un privilegio. La verdad es que funciona por votación. No proponen los libros CEPA, sino que lo proponen los distribuidores. Y es por votación de los lectores, los distribuidores, las librerías, los que proponen el libro del año no por ventas, sino por contenido. Qué lindo. Entonces, claro, nos ha gustado mucho el premio porque realmente este libro requiere muchos años de trabajo, de investigación. Es un libro con un contenido muy particular, muy especial, de mucha dedicación. Y uno tiene que dedicarse a escribir muchos años para poder sacar solamente este volumen. Así es que estamos muy contentos por el reconocimiento. Y el premio habla de que el contenido es muy bueno, verdaderamente. Que el contenido aporta dentro de la comunidad cristiana, es único en su especie y es el más valorado por los lectores. Ana, ustedes también han sacado en forma de libros pequeños para regalar un salmo, ¿no? Sí. A la vez. Como el tesoro de David es una recopilación, es una recopilación de las predicaciones que se han hecho a lo largo de la historia, desde el siglo II hasta el siglo XX, sobre los salmos. Entonces, va versículo a versículo y encontramos predicaciones de Agustín de Hipona, de Juan Crisóstomo, de Patrística, pasando por toda la Edad Media, pasando por gente que la quemaron en la hoguera porque defendían la antorcha del Evangelio y en esa época no se podía, pasando por los reformadores, pasando por Lutero, Calvino, todos los puritanos. Y hemos añadido a pie de página toda la exegética del siglo XX y toda la benéutica del siglo XX en autores que hablan originalmente en español. Bien. Entonces, claro, que nos damos cuenta de que esto es un libro que, se darán cuenta los espectadores, es grande, como si para calzar una mesa no sirve. Así es que muy coja tiene que estar la mesa para calzarla con esto. Entonces, nos hemos dado cuenta de que, a pesar de que el contenido es accesible, porque los predicadores predicaban a todo el mundo, uno predica en la iglesia y predica para que lo entienda todo el mundo. Entonces, el contenido son predicaciones y hemos tratado que sean lo más ligeras posible y con el español más claro posible para que uno sienta que le están predicando a uno en su idioma, en español, para mantener el fuego de la palabra. Pero, claro, el tamaño asusta, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que mucha gente que podría disfrutar mucho de las predicaciones y del contenido del libro, se quedaban fuera por el tamaño y a veces por el precio. Así es que sacamos seis salmos individuales. El contenido de estos salmos es lo mismo que se encuentra aquí. Igual. Idéntico. De principio a fin. Con las notas a pie de página, todo igual. Pero solamente un salmo. De manera también que pueden servir para regalar. Porque a veces uno no sabe qué decir y el contenido de estas predicaciones, del salmo, la reflexión sobre un salmo, un salmo favorito de uno, o en una situación especial. Un salmo, por ejemplo, el salmo 19 habla de la creación, por eso le hemos puesto este título. Este salmo, el salmo del perdón, el salmo 32, que a veces cuando hay gente que tiene un problema en la vida. No sabe cómo perdonar. Claro. Y a veces todos conocemos personas que necesitan guía y no sabemos qué decirles. Entonces, es un muy buen regalo para gente que tiene una problemática en especial. Hemos sacado seis y ahora en agosto han salido ya siete más, que incluyen el salmo 23, el salmo del pastor. Y la intención es tanto para regalar o para llevárselo a la playa, porque claro, este para llevárselo a la playa es como medio complicado. Entonces, si uno quiere tener una lectura devocional, esto así en el bolso, a mí no me cabe en el bolso. Entonces, para poder salir. Y esto es tanto para lectura devocional, para todos, como para regalar. Y en una forma mucho más accesible. Económicamente, también son más, el precio es más reducido. Sin embargo, si uno va a hacer toda la colección, le sale muchísimo más a cuenta ir directamente al volumen grande, que además tiene una serie de ventajas, tiene unos índices muy interesantes. Y una relación de capítulos de la Biblia y de referencias bíblicas de toda la Biblia. Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, realmente eso no se encuentra en los pequeñitos, eso se encuentra en el tesoro de David. En el gran tesoro. El gran tesoro, bueno, el tercio del gran tesoro, que serán tres volúmenes. Qué lindo, Ana. Bueno, esperamos que el próximo volumen también cumpla con las mismas expectativas, que seguramente que sí. Bueno, el próximo volumen contiene el Salmo 119, que va a ser la mitad del volumen, el Salmo 119, porque es grande, es largo. Así es que ya estamos trabajando, ya tenemos todos el resto traducido, estamos trabajando en las notas a pie de página, falta la corrección ortotipográfica de estilo, o sea, estamos trabajando en él. Y la verdad es que estamos contentos con el trabajo, pero muy, muy agradecidos por el premio, porque le da un empuje al trabajo y le da un empuje a la obra, que yo creo que es de bendición para todo el pueblo de Dios. Y nosotros estamos agradecidos que hayas pasado por aquí nuevamente para compartir este premio tan lindo, porque el año pasado hicimos la entrevista, presentamos el tesoro de David. A mi papá. Y entrevistamos a tu papá, te entrevistamos a vos, y es lindo saber cuando un libro es premiado, cuando hay un resultado tan fructífero, tan galardonado, tan lindo, que nos llena de alegría, Ana. Muchas gracias por compartir la alegría con nosotros. Qué lindo. Un beso grande a tu padre, que lo queremos mucho. Sí, desde luego. Bueno, y a vos también, te damos muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta jornada, desde aquí, desde Expolit, en esto que es Libros con Voz. ¡Gracias! ¡Gracias!